Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 10 Y como Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvieron muy gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres fuertes. Envió, pues, a decir a Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oam, rey de Hebrón, y a Fiream, rey de Jerimod, y a Jafia, rey de Lakis, y a Debir, rey de Eglón. Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimod, el rey de Lakis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y asentaron campo sobre Gabaón, y pelearon contra ella. Y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Gilgal, No encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, toda la noche subió desde Gilgal. Y Jehová los turbó delante de Israel, e hiriólos con gran mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Bedorón, e hiriólos hasta Aseca y Maceda. Y como iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bedorón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Aseca, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está aquesto escrito en el libro de Hazer, Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes, ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué, y todo Israel con él, volvía hacia al campo en Gilgal. Pero los cinco reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dicho a Josué que los cinco reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, Rodad grandes piedras a la boca de la cueva, y poned hombres junto a ella que los guarden. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que como Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con mortandad muy grande, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes. Y todo el pueblo se volvió salvo al campo a Josué en Maceda, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, Abrid la boca de la cueva, y sacadme de ella a estos cinco reyes. E hicieron lo así, y sacaronle de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jerimot, al rey de Lakis, al rey de Eglón. Y cuando hubieron sacado a estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, Llegad y poned vuestros pies sobre los pescuesos de aquellos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuesos de ellos. Y Josué les dijo, No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, e hízolos colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la puso a cuchillo, y mató a su rey, a ellos y a todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada. Mas al rey de Maceda hizo como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y metióla a filo de espada con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Mas a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Lakis, y puso campo contra ella y combatióla. Y Jehová entregó a Lakis en mano de Israel, y tomóla al día siguiente, y metióla a cuchillo con todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda a Delakis, mas a él y a su pueblo hirió Josué hasta no quedar ninguno de ellos. Delakis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y pusieron campo contra ella y combatieronla. Y la tomaron el mismo día y metieronla a cuchillo. Y aquel día mató a todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Lakis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y combatieronla. Y tomándola, la metieron a cuchillo a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como habían hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. Y volviéndose Josué y todo Israel con él, sobre Debir, combatióla. Y tomóla y a su rey y a todas sus villas, y metiéndolos a cuchillo, y destruyeron todo lo que allí dentro había vivo, sin quedar nada. Como había hecho a Hebrón, así hizo a Debir y a su rey, y como había hecho a Libna y a su rey. Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas y del mediodía, y de los lianos y de las cuestas, y a todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, al modo que Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. E hirió los Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Y todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel peleaba por Israel. Y tornóse Josué y todo Israel con él, al campo en Gilgal. Comentario de Matthew Henry Josué capítulo 10, versos 1 a 6. Cuando los pecadores se van al servicio de Satanás y de la amistad con el mundo, para que hagan las paces con Dios y unirse a Israel, no deben maravillarse si el mundo los odia, si sus antiguos amigos se convierten en enemigos. Por tales métodos Satanás desanima a muchos que están convencidos de su peligro, y casi persuadido de ser cristianos, pero temen la cruz. Estas cosas deberían acelerarse que apliquemos a Dios por la protección, ayuda y liberación, versos 7 a 14. El más humilde y el más débil, que han hecho más que empezar a confiar en el Señor, son tanto derecho a ser protegidos como los que tienen mucho y fielmente sido sus sirvientes. Es nuestro deber de defender a los afligidos, que, como los gabaonitas, se ponen en problemas por nuestra cuenta, o bien por el bien del Evangelio. Josué no abandonaría sus nuevos vasallos. Cuanto menos será nuestra verdadera y oso a fallar a los que confían en él. Nos puede faltar en nuestra confianza, pero nuestra confianza nunca podemos desear el éxito. Sin embargo, las promesas de Dios no son para aflojar y eliminar, sino para vivificar y animar a nuestros esfuerzos. Nótese la gran fe de Josué, y el poder de Dios en respuesta a ella por la permanencia milagrosa del Sol, y el día de las victorias de Israel podría hacerse más larga. Josué actuó en esta ocasión por el impulso en su mente de que el Espíritu de Dios. No era necesario que Josué debía hablar o grabar el milagro, de acuerdo con los términos modernos de la astronomía. El Sol apareció a los israelitas en Gabaón, y la luna sobre el valle de Ajalón, y allí parecía estar detenido en su curso durante todo un día. Es algo que sea difícil para el Señor, constituye una respuesta suficiente a diez mil dificultades, que los objetores tienen en cada época comenzaron contra la verdad de Dios revelada en su palabra escrita. Proclamación se hace aquí a las naciones vecinas, ved las obras de Jehová, y dijo, ¿qué nación hay tan grande que Israel, que tiene Dios están cercanos a ellos? Versos 15 a 27. Ninguno moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Esto muestra su perfecta seguridad. Los reyes fueron llamados a una cuenta, como rebeldes contra el Israel de Dios. Refugios de mentiras, sino asegurar para el juicio de Dios. Dios castigó a la maldad abominable de estos reyes, la medida de cuya maldad ahora estaba lleno. Y por este acto público de la justicia, hecho en estos cabecillas de los cananeos en el pecado, él poseería su pueblo con el mayor temor y odio por los pecados de las naciones que Dios arrojó de delante de ellos. He aquí un tipo y figura de las victorias de Cristo sobre los poderes de las tinieblas, y de las victorias de los creyentes por medio de él. En nuestros conflictos espirituales, no debemos estar satisfechos con la obtención de una victoria importante. Debemos perseguir a nuestros enemigos dispersos, buscando los restos del pecado, ya que se levantan en nuestros corazones, y por lo tanto buscar la conquista. Al hacerlo, el Señor pagar la luz hasta que sea consumada la guerra, versos 28 a 43. Josué se apresuró en tomar estas ciudades. Ver lo que es una gran cantidad de trabajo se puede realizar en poco tiempo, si vamos a ser diligentes, y mejorar nuestras oportunidades. Dios aquí mostró su odio a las idolatrías y otras abominaciones de que los cananeos habían sido culpables, y nos muestra lo grande que fue la provocación, por la grandeza de la destrucción trajo contra ellos. Aquí también se tipificó la destrucción de todos los enemigos del Señor Jesús. El cual, después de haber despreciado las riquezas de su gracia, deben para siempre sentir el peso de su ira. El Señor peleaba por Israel. No podrían haber alcanzado la victoria, si Dios no hubiera llevado a cabo la batalla. Conquistamos cuando Dios pelea por nosotros, si es por nosotros, quien contra nosotros.